Hola a todos. Voy a haceros la explicación de cómo montar el vídeo del musicograma. Para ello, lo que he hecho es, en mi presentación, he preparado ya lo que son todas las diapositivas en las que va pasando el cuadradito por cada uno de los dibujos. Yo una vez tengo todos estos materiales y tengo el audio, me he descargado el audio y tengo el audio aquí. Lo que estoy haciendo ahora es un vídeo con captura de pantalla. Yo tengo instalado el QuickTime. Entonces aquí, si venís aquí arriba, en archivo, pone guardar grabación de pantalla. Yo estoy haciendo esto. Se puede hacer de manera que se seleccione el trocito o que se grabe toda la pantalla como estoy haciendo yo aquí ahora. Entonces yo le doy aquí. Lo que voy a hacer es presentar lo que es la presentación esta, así, desde presentación con diapositivas. Y tenemos desde el comienzo o desde la diapositiva actual. Claro, yo quiero que vaya pasando conforme suena la música. Entonces yo voy a ir pasando lo que es la presentación con mi ratón. Voy a hacer clic para pasar cada página mientras suena la música para que esté sincronizado. Porque así no tengo que sincronizar cada una de las diapositivas para que dure tanto, que si no es un faenón, ¿vale? Entonces así es mucho más práctico. Lo que tenéis que hacer sería, yo le doy al play y que vaya sonando la música. Mientras va sonando la música, le voy a dar a presentar. ¿Veis? Entonces yo tengo la presentación y va sonando. De esta manera lo tengo ya ajustado para que esté con la velocidad del mismo audio. ¿Vale? Entonces ya está. Ahora, como ya está lo que es el vídeo, lo que voy a hacer es parar la presentación. Paro también el audio y ahora cierro lo que es la grabación del vídeo y así tengo un vídeo con el pase de diapositivas, todo seguido. ¿Vale? Entonces lo voy a parar y continúo con la grabación. Lo que es la grabación del otro vídeo. Esto es el otro vídeo. ¿Vale? Entonces yo ahora esto lo voy a cerrar y lo tengo aquí. Grabación. Esto es la grabación. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es abro. Yo lo que trabajo es con el eMovie. Entonces con el eMovie abro nueva película y lo que hago es introducir en nueva película, arrastro el vídeo y por otra parte voy a arrastrar el audio. ¿Por qué? Pues porque así lo que voy a hacer ahora es este vídeo cortarlo cuando empiezo la presentación, que era aquí. A ver, lo voy a cortar aquí. Corto y elimino todo lo del principio. Y yo ahora aquí ya tengo la presentación en orden y aquí se termina. Entonces aquí lo que voy a hacer es cerrar. Corto. Elimino. Elimino con comando B. ¿Vale? Y ahora ya tengo lo que es el vídeo. Ahora lo único que me queda es acoplarle la música para que esté en el hueco que le corresponde. ¿Vale? Entonces aquí todo el principio que era la intro, claro, esta intro ahora se me ha quedado muy cortito. Lo único que tengo que cuadrar es cuando empieza la voz, que será en este momento, que en ese momento esto es de aquí. Entonces para eso lo que voy a hacer es hacer una captura de este principio o simplemente la primera diapositiva la coloco aquí delante y de ajusto justo cuando empieza la música para que en ese momento esté esto en la intro. Y así después cuando entra la voz que me cuadre ahí. Es lo único más complicado cuadrar el momento de la voz del audio con el momento en el que empieza esto. Y como ya lo habéis ido pasando a la vez que el audio, entonces ya lo tendréis cuadrado. Ahí ya no hay problema. Entonces aquí lo único sería ponerle la diapositiva del principio. Lo que voy a hacer es la captura de la pantalla, la pongo aquí, que es el principio. Este principio lo pongo aquí y le pongo el audio en ese momento. Claro, mientras estaba sonando la música yo hablaba. Entonces lo que voy a hacer es bajarle la voz para acoplarlo al momento exacto en el que me interese. Que aquí más o menos, según lo que se ve aquí abajo, empezará aquí. ¿Vale? Y así esto empieza aquí en este momento. Lo voy a tirar un poquito más hacia allá. Y aquí fijaros que podéis ampliar. ¿Vale? Y así lo acopláis justo en el momento. De todas maneras, de momento vamos a probarlo por aquí. Aquí entra la voz. ¿Vale? Entraba aquí. Entonces lo que voy a hacer es tirar esto así, este, cuando entra la voz, tengo un trocito y aquí es donde entra la voz. Entonces esto lo tengo que tener aquí. ¿Vale? Esto lo voy a tirar hacia allá. Y lo acoplo para que se me quede el trocito este de intro y que justo cuando empiece la voz, entre esto. Vamos a probar más o menos cómo va. ¿Vale? Va retrasado. Tengo que tirarlo más a la derecha. Pues lo muevo más a la derecha. La otra opción es quitarle la portada desde aquí. ¿Vale? Y entonces empecéis ya directamente con esto. Igual es más fácil de montarlo porque ya entráis directamente con la voz. Pero ahora simplemente es acoplarlo. ¿Vale? Y una vez yo ya tengo todo esto, ya como mucho alargaré la última para que se quede eso con el final de la música. Y ya está. ¿Vale? Ahora fijaros que cuando llego aquí, bueno, todo esto, esto para que no se mueva y se quede estático, vamos aquí a ajustar. ¿Vale? Y ya tenemos ajustado para que no se mueva. Entonces tenemos toda la intro que suena con esto y cuando llegamos aquí ya se va a ir moviendo, que es el otro vídeo que habíamos hecho. Entonces si os fijáis, ya le ha acoplado para que vaya pasando. Y entonces ahora ya tengo el audio con el vídeo hecho. Esto cuesta nada. Una vez ya está grabado esto, esto es nada. Es mucho más fácil que si ponéis aquí todas las diapositivas y tenéis que ir ajustando uno a uno. O sea, eso sí que no lo hagáis que es una locura. Fijaros que así ya tenemos todo el vídeo completo. Al final lo que he hecho es añadirle para que se quede más largo la pantalla esta del final y una disolución para que se cierre y poco más. ¿Vale? Entonces una vez tenemos esto, yo ya tengo mi vídeo montado tal cual. Pues ahora me vendría aquí arriba y me vengo a exportar archivo. Ahí ya dependiendo de qué programa estéis utilizando lo haréis de una manera u otra. Pero en todas es lo mismo, es colocar, arrastrar y sincronizar. ¿Vale? Y después exportar. O sea, me da igual qué programa sea. No por ser... Es que yo no tengo iMovie. No pasa nada. Podéis hacerlo con cualquiera. ¿Vale? Con Filmora, con el vídeo Movie Maker este o cualquiera que utilicéis de vídeo. Simplemente es eso, arrastrar el vídeo, arrastrar el audio y sincronizar. ¿Vale? Entonces con esto tendríamos todo. Entonces una vez ya vamos a exportar, simplemente guardamos. Aquí pondríamos lo mismo. Y ya guardáis la resolución que os interese si queréis que ocupe mucho, que ocupe poco, lo que sea. ¿Vale? Yo no quiero que ocupe mucho, pues entonces le bajo la resolución, le bajo el esto y fijaros que con 32. Megas podéis pasarlo donde queráis. ¿Vale? Le damos a siguiente y ahora ya se nos guarda directamente en la carpeta que queramos sin problema. Lo que os he dicho. Yo ahora os lo subo también, os subo el musicograma, os subo el vídeo y cualquier duda que tengáis preguntadme. ¿Vale? Yo creo que así más o menos queda claro. Pero si no os ha quedado claro cualquier cosa, me decís. Y la otra opción es presentar las diapositivas sueltas y montarlo, pero es una pena ya que estáis y lo tenéis prácticamente todo. Mola tenerlo en vídeo, pero ahí ya lo que decidáis o según la utilidad que le vayáis a dar a clase. ¿Vale? Venga, hasta pronto.